El aire que respira Creo que nunca te han dicho cuánto te han querido Y no sé si podrás hacerlo alguna vez Cada momento que en mis labios yo te tengo Se me eriza la piel y no puedo creer Que estés conmigo cuando empieza el amanecer Cada día, cada noche, cada mes Porque el tiempo se detiene ante tus pies Y yo quiero perderme en tu mundo de hadas y duendes Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro Creo que nunca he sentido nada parecido Desde que se ha inventado el amor Cada día de tu vida no es todo para mí Prefiero la guerra contigo Que la paz sin ti Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi vino Si de otro amor yo le he pedido Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro Elegant lejos Elegant lejos Oh yeah Oh, you didn't know Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Tú eres todo lo que a Dios yo le he pedido Eres mi pan, mi agua y mi vino Si de otro amor yo he salido malherido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú El aire que respiro Gracias por ver el video ¿Cuál es tu amor yo he salido malherido Gracias por ver el video.